3, 2, 1, dale Mi hermano, mi hermano, eres un cabrón Vaya cara, marijón Vaya narizón en la rampa propia que tiene en casa Tony Hawk Tirarme de mi cara, de la fortaleza Se supone que ha sido buena esa Chica, yo soy como el Guernica La definición de que lo bello no representa belleza ¿Y qué pasa con la Blake? Da igual de su transparencia Me da igual ella y tu procedencia ¿Lo sabes? Hablan de sociales porque esto es la religión contra la ciencia Hermano, hermano, pero que dice él No sé si lo pilla, venga a aplaudir a él Una buena 10, no la defiendas, fue hace dos días el día de la mujer ¿Y qué pasa? ¿Que te quedas tonto? Dices que te aplaudan porque no te aplauden otros Da igual si me quieren, da igual si no le importo Porque tus patrones todo el rato son aplausos sordos Ahora votamos y... Vale chavales, recuerdo es, al mejor de tres se gana haciendo hasta que tres personas ganen tres batallas ¡Curamos! En tres, dos, uno... ¡Vale! ¡Uno a ver! 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 ¡Te callen yo porque yo te gano siempre! ¡Esto sea el efectivo contra el que eres un deficiente! ¡Dile! ¡Que le tires a Blake se entiende! ¡Todo el mundo canta las lenguas de serpiente! ¡Es buena pero bueno! No sé si lo pillas porque ¿qué me dices broda? ¡Niga! ¿Qué me dices niga? ¿Cómo me va a ganar el que celebra así sus rimas? ¡Da igual puto toyaco! Porque si estoy así todo el rato significa que me han tocado sotoyacos Y le estoy pidiendo a Dios que de rival me baje a Kratos ¡Ahhh! ¡Gente niñato! Sigo con la mima para respetar tu formato Eres el único rapero niñato que ha mejorado rapeando contra los malos ¡Contra los malos! ¡Da igual! ¡De verdad! ¡Esa mierda no ha tenido debate! Porque soy el único que va con la misma motivación a una pregol que a una chilbate ¡Hermano! 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 ¡Eres un retrasado! ¡Te lo juro hermano! ¡Que hoy te gana el Sandro! ¿Qué me dices hermano? ¿Cómo vas el respetado? Si haces entrevistas contra os piquen peruanos ¡No! ¡No! ¡Lo queremos! ¡Joquil! ¡Huaco! ¡Huapo! ¡Huaco feísimo bro! ¡El mejor os piquen soy yo! ¡Que te folles! ¡En 3, 2, 1! ¡Dos pobres! ¡Nos para Sandro! ¡Pavila Sandro! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Vale!